Un total de 16 conductores de autobús y vehículos pesados destinados al transporte de mercancías han sido denunciados por consumo de droga y otros ocho por alcohol durante la semana del 26 de febrero al 4 de marzo en la que la Dirección General de Tráfico puso en marcha la campaña TISPOL-TRACKBUS. En dicha campaña fueron controlados 11.182 vehículos destinados a ambos tipos de transporte, de los cuales 2.990 fueron denunciados por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa y otros 24 camiones fueron inmovilizados por diferentes motivos. Las denuncias por exceso de horas de conducción y las relacionadas con el tacógrafo han sido las más numerosas. En concreto, los agentes de tráfico han tramitado 550 denuncias por exceso de horas de conducción y 365 por cuestiones relacionadas con el tacógrafo. En lo que respecta al cinturón de seguridad, 66 personas han sido denunciadas por no hacer uso de dicho dispositivo de seguridad y otras 42 por exceso de velocidad.